Les doy muchas gracias porque han sido una mano amiga, su amor por enseñar se nota en el aula, porque han estado dispuestos a colaborar en cuantas preguntas uno necesite, en cuantas cosas uno requiera, siempre están disponibles para escuchar, para hablar, para ayudar a realizar una tarea, un trabajo. Muchas gracias profesores, porque además de ser un maestro en el aula, han sido un amigo en mi vida personal. Gracias.